Hello bitches on the floor! Bienvenidos a este nuevo capítulo de esta serie de Tomb Raider. Espero que os esté gustando ambos. Y hoy voy a grabar el sonido con el micro de los cascos porque resulta que mis anteriores vídeos a partir de los 30 minutos se mueve el audio y no entiendo por qué. No, esta música está muy alta. Cuando lo estoy editando está perfecto, pero cuando lo renderizo se mueve. Entonces no entiendo. Voy a probar con este a ver qué tal. Así que continuamos esta saga de Tomb Raider. ¡Vamos para allá! Pues aquí estábamos. Con la guarredía Itakehuac. ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos! No sé qué vas a conseguir haciendo esto, pero vale. ¡Ah, vale! Eres buena, ¿eh? ¿Qué hay que darle? ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Ehhh... ¡Ehhh! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Ay Dios! ¡Ay ese brazo! ¡Ay ese brazo! Es decir loca esta es el hombro, ¿verdad? ¡Ah no! ¡Esta tío tiene tanta mala suerte cayendo que se cae y se clava! ¡Noooooo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Y se clava el cuchillo? El pobre capitán Sam, no sé cómo se llamaba, creo que sí que era Sam. Vale, algo raro. Otro lío, busca una salida. No, en serio. Vale, ahora parece que no tengo nada. ¡Ay su madre! ¡Ah! ¡Ajo! Ya me modiste completa. Espera Florencia, esta noche le dices a tu hija que se pase por el matadero. Que le vamos a sacar 5 kilos, son las millas de puta cabrón. Y esto está todo lleno de partes y de mierda. ¡Ay Dios! Entró. Entró. ¡Entró para dentro! ¡Aaah! 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 ¿Qué mierda es esa? ¡Ay Dios! El carnicero. ¡Ay! ¡Oh! ¡Tu puta madre! No. No, no es por aquí, ¿no? Sí. ¡Ay! 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 Yo espero que aquí no haya nadie, porque si no, me voy a cagar en su puta madre. Aquí ya puedo disparar. Ay, qué miedo. Es un almendroyo, por Dios. Ay, Dios. Cual que miedo. Jamás que no son zombies. Cuánta gente se han cargado, por Dios. Aquí vamos a tener. Espero que esta cosa no funcione. Escopeta de trinchera. Trinchera, dispara la escopeta. Los guardias, matarán. ¿Qué? Vamos de aquí. Están buscando. Sí. Sí. Ahí tienes todas las armas. Esto no tiene sentido. O sea, te atrapan, te mordazan, no te matan y encima te dejan todas las armas. Claro que sí. Después lo llevo. Ah, hombre. Las copilas tengo bastante. No, 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 no. Es que... Ah, no, no, no. Ay, por Dios. Ay, su madre. Ay, por favor. Me odio las tumbas. Pues bien que te gusta explorar las putas. Ay. Una Queen de sol y su ruido. Oh, Dios. Himiko, la primera quinta de sol. Esto es Ziamatai. ¿Estás realmente aquí? Y estoy muy, muy muerta. ¡Papala! Hago una foto. Increíble. ¡No dorcha! ¡Horrible! ¡Papala! 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 ¡Oh no! ¡Qué arm humanos! ¡No, no! ¡Déjate! ¡Call vol queNooo! ¡Roba todo! todo, todo. ¿Qué haces? ¿Para qué enciendes eso? Ha sido mejor. Cuerdas. Claro. Hey, ¿qué tal está pasando ahí? ¿Está muerta? ¿Qué tal es esa cosa? Yo no sé qué coño es eso. Para salir tengo que coger el arco con la cuerda y romper eso, porque tiene las cuerditas. Vale. Vamos. Esto es muy bueno. ¿Ahí está? ¡Pum! Yo voy con la fictora esta. Ah, ah, ¿no lo ve? Con esto. Haz pa'lante. Haz pa'lante como los campeones. ¿Qué pasa en la salida? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Está muerta! ¡No hay nadie a la salida! ¿Qué hora hay? ¿Qué sea? Espera, ¿ayudamos a abrir la puerta? ¡Mierda, mierda! ¡Está aquí! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Vuelve! ¡Ah, no! ¡Es cobarde! ¡Vuelve! Ay, Dios, que está la bestia parda esa por ahí ¿Campamento? Claro que sí Ah, y eso se abre con la escopeta y todo loco Vamos a ver ¡Oh, puntos de habilidad! Vale, dice... Tiene un polioteo retroalculado Eh, supervivencia mejor, es 3D9 Agilidad, escaladora Cazadora, yo no soy cazadora Este, 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 este Tiene que estar bueno Nada, porque está todo bloqueado Y como si me diga No, está bloqueado Atrás Y habilidades, este también No me gusta, no soy cuidado Venga, qué cosa, qué cosa Dice... Recuperación de restos mejorada Busca en el fondo de las cajas y suministro para encontrar restos adicionales Vale, con esta me da más restos Coleccionista de huesos Conseguirás restos adicionales si saqueás Menososamente cadáveres de animales Recuperación de flechas Los arqueros ingeniosos recuperan las flechas de los cadáveres de los enemigos Claro, a lo igual que en vea Pero yo no estoy usando flechas Y las balas no las puedes recuperar Coleccionista de huesos Conseguirás restos adicionales? Yo creo que voy a poner este Busca en el fondo de las cajas y suministro para encontrar restos adicionales Recuperación de restos mejorada No sé... Hombre, recuperar las flechas está bien Pero me da igual Repeten a las flechas Venga, esta misma ¿Para qué vas a estar con medios días abriendo días enteros? Claro que sí Vamos a ver si puedo mejorar algo Que tengo un poquito... Mierda de esa Anillas, ¿qué? Mira, aquí podría ponerle... No, si no, si no, si un cuento Escopeta Mira, la escopeta, coño Dale Ah, mira Tampoco Nada más adelante A mí no me gusta la pistolita Lo guapo sería que Llevará las dos pistolitas ¡Vayum! Un obre de pistola Como en un juego clásico ¿Y esto qué es? Ah, no me gusta Vale No, mejor una Está más para cular Bueno, espero que hayas descansado Porque Ahora te toca La del pulpo Así que Motívate Motívate Claro Se leyeron los malos y vienen a por... Claro No Uh, eso tiene pinta de que se va a escoñar Completamente Claro que sí Agarrate ahí fuerte Ya lo estaba viendo yo Es que aquí hace lo que regresa Venga muchacha Vale Voy a tener que subir por allí Ahí va Vamos mi niña No Y no te caigas por Dios No 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 Vamos sube Vamos 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 Ahí estamos Vamos Vamos por aquí Para adentro No puedes abrir la puerta Dios que malo Oh mira a los ahí No Para que coges el arco gilipollas Nooo Madafaka bichis on the floor Bien A punta menor Bichis 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 on the floor No me gusta ese hijo de la gran puta Puta Ese es un hijo de puta Nooo Gracias hijo de No me gusta ese hijo de la gran puta Que me come Vale Méralo ahí Sal hijo de la gran puta Que te estoy viendo Que te estoy viendo Sal hijo de la gran puta que te estoy viendo Aquí hay algo raro que se Fierta justo abajo de ellos Ah claro Vale A ver que hay por aquí Por aquí se puede subir Saltar por allí Vale Y esto como se abre ahora Uy que miedo Vale tengo que saltar desde arriba No siento estoy haciendo la digestión No 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 Y tú por qué no bajaste antes No hay más Oigo pisada Me va a pegar un susto Hay algo caminando por ahí Me oigo Me va a pegar un fuerte susto Esto no se va a pegar Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué es esto? ¿Quieres una venta al mismo? No hay nada 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 Claro que tengo que romper los tres puntos Tengo que dar a diferentes sitios ¿Qué? Ah, ¿qué es lo que pasa? Ah, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No hay nada 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 ¡Que puta! Se me su4 Corre que vienes Corre que vienes Corre que vienes ¡Porge! ¡Uh! Vienes Ahí viene otro Ah, coño Pero, ¿por qué pusieron el post de los huevos ahí? No, no recargues ahora, qué onda Por otro factor Bien, se acabó de trabar el juego No sé por qué coño se traba el juego Vamos a ver si espero que no se haya jodido Vamos a continuar Espero que siga ahí Porque si no fue bueno Se trabó así, bad the face Chas y pistas, jim Vamos para allá Venga, sube Sube que te voy a dar Mierda, tío Ah, cambia La escopeta Voy a dejar bonito Descarga Vale Pero ya La campana me servirá Tengo gente con la campana ahora Deleta, lo vuelvo La campana me servirá Vale, que tengo que darle una última vez Sí, sí Pero antes voy a robarle a este De la gran puta Ahora creo que solo tengo que darle A tu ritmo Vámonos Ya, vamos, vamos, vamos Empujemos No te claves de nada Hay que salir por pata Hay que salir por foto No te claves de nada Dale, sé que pueda Salta por tu puta madre No, no, no No, 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 no. Vale, esto es a lo de origen. Ahora te agarras ahí como a ti del coño. Tienes mucha suerte. Me gusta, me gusta. Y ahora va a estar tranquila, ¿no? Tienes un zorra. Y un bañito para refrescarte, eh. Que tenías el coño y su lado. Y tú descansas. ¿Eres tú la única que se ríe? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, bitches? ¡Sam! ¡Hola! ¡Sam! ¡Es Lara! ¡Oh, Dios mío! ¡Lara! Me alegro de escuchar tu voz. ¡Eres también, Sam! ¡Es el resto de la crew con ti! ¿Está la tripulación contigo? ¡No, no está! ¡He robado la radio! ¡Un guardia! ¡He sido suicidado! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé. Unos viejos japoneses. Me siguen hablando de... un ritual de fuego. Laura, estoy f***ing terrified. ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy enfermada! ¡Sam! 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 ¡Vamos, que le van a hacer de todo menos bonito! ¿Estás ahí? ¡Estoy en camino hacia el palacio! ¡Los otros están ahí también! ¡Voy a encontrar con ti y podemos ir juntos! ¡Voy a ir contigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Dónde te vas, que hay que armar ropa? Hay un campamento. No hay nadie. ¡Claro! Ellos dejan la comida al fuego y se van. Justo cuando creíais que nadie podía entrar en esta isla. ¿Qué eran esas cosas en el monasterio? Estabían tomadas como el Storm Guard y los sonidos que se han hecho casi... No parece humano. Mierda, Lara, escucha. Estás hablando igual que tu padre. Es como... ...es los reminentes de una civilización perdida. Ok, ahora realmente son como un padre. Todo lo que sé es que han matado a esos hombres. Y tengo una sensación de que no me hesitaran a matarme también. Pero no puedo pensar en eso ahora. Sam tiene problemas y tengo que hacerlo ahora. Ella está contando. Amigo. Vale, vamos a ver si podemos mejorar algo. Me gustaría mejorar la escopeta. Que la escopeta mola. Uh, ah no. Tienen puñadura de... ...acolchada. Ah, pulido. Mierda del ca... No. Hicimos un disparante también. Me ha molado. No puedo. Cago en la mierda, puta. Takata. Takata. Vale. Hay una pinta de que seguro que hay algo para coger. Y voy a ir a investigar. Pero no puedo porque hay una piedra. Y como hay una piedra no puedo investigar. Debo que pueda ser. No puedo. Hola, buenas noches. Troca atrás, troca atrás, troca atrás. Olha, ¿y allí? Ahí y ahí alguien... Vale, ahora no sé por dónde tengo que ir Vale, pero voy a ver qué hay ahí No, no, pero aquí no puedo ir No sé Va, voy por aquí Voy a ver qué hay ahí No, 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 no Joder, esto está buenísimo Ay, Dios Voy a esborrachar tu demonio, mi padre te va a tu saber Voy a esborrachar Están por aquí Míralo ahí, míralo ahí Y si usó el arco Disparo en todo el coño Oh, madafaka Madafaka Me voy a dar en todo el... Ah, y el... el puto pirómano El pirómano está loco Loco Ah, mira ¡Sáltame ya! No podías dar un paso, no sé, no saltas Tras, tras, tras Vale Y por aquí Y por allá tiene que hablar Déjate caer Déjate morir Por aquí, a ver qué hay Uy, no tiene una pinta. Creo que esto me ponía algo. A ver qué hay por aquí. Esto tiene que tener un montón de correr, porque la pierna va a subir al entorno. Voy a sumar ahí, a ver. Si hay una caja. Y el resto, no sé cómo abrir. Sube aquí. Vale. Los huervos están pegados al suelo. Claro. Aquí habían tíos. Estoy seguro que en aquella casa también. Así que voy a ver las copetas. Voy a escopetar. Jodió. Qué broma, no. Vale. Vamos a ver... Vamos a saltar. Vamos a saltar. Le dejamos un cartucho. Uy. Un cartucho aquí, por si acaso. ¿Qué? No lo puedo. ¿Por qué? Así. Ah, no. Un tesoro. Ah, el cartucho está aquí. Pero lo tengo lleno. Escopeta. Ah, el cartucho está aquí. Ah, el cartucho está aquí. Vale. Ahora, ayúdame, Lara. Te lo prometo. Te lo prometo, Sam. Te he cogido tu radio. Sam? 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 Te deja la empada, cabrones. Ya, tira ya. Si me dejas ahí y no exploro la casa, ¿no? Claro. A ver qué hay por aquí. Me descaño. Me hay balas. Balas. Ah, mira. Ah. En serio. Ah, cabrón, patrón. Vale, por aquí. Me voy a llevar. Vale, por aquí tiene pinta. Bueno, allá hay una caja. Pero es que no tengo ganas de ir a la caja. Ah, pero está el avión. Vale, pues voy a ir a ver el avión. Oh! Voy a ver el avión. Que me hacían falta restos. Y este tiene que estar ahí. Vale. No hay malos, ¿para qué? Seguro que hay. Seguro que hay. Me van a comer todos. No hay malos dos. Nada. No sé si hay que darle al campamento para que se guarde o algo. No hay malos. No hay malos. Hasta aquí llego. Este está todo lleno de restos. Tenía que venir. Tenía que venir. Una caja. Seguro que hay tíos por ahí. Porque se tiene que pintar de tu llanto. Ah, bueno, como estaba en la ceremonia. Hay una caja ahí. A ver cómo llego. No tengo pinta de qué. Por aquí. ¿Qué? Bueno, guay. No sé si primero tenemos que ir por ahí o no. Mira. Creo que... A ver qué hay por aquí. Volada. Ah, pero esto es más grande. Ah, no? No. Oh, bichos. Yo he estado aquí antes. Sí, yo estuve por aquí. Mira donde cayó Se quedó por aquí No creo No lo acuerdo Anda para allá ¡Ah! ¡Ah! Aquí arriba... El cerdo... ¡Ah! No, ahora sí podría mejorar... ...cositas, pues ahora lo mejoro. ¡Ah! Es que... ...a mí no me gusta mirar... ...todo esto. Yo solo quiero hacer modo historia, pero... ...si no las cojo... ...pues no puedo mejorar las armas... ...que me van a dar por pelas. ¡Pal pel pelas! ¡Ah! ¿Qué? ¡Una caja! ¡Quiero ver qué invento! Vale, mi niña. Aparte, no. Estaba mirando lo que había dentro de la caja. Estaba mirando... ...la tapa. Muchacha. Vale. Un cerdo... ...ah, no, un jabalí. Esto está lleno de restos... ...bueno, por favor... ...cupitas. Estás... ...está tranquila ahí. Ven acá muchacha. Vamos aquí. Ya. Es el terrestre. No te van a dejar ahora quemando las antorchas. Tiene que ir toda esta mierda. Si no tendría que estar ahí arrullando esa mierda para nada. Debería ir por aquí. No te van a dejar. Yo quiero ir ahora. Tengo que ir al templo. El templo está para allá. Y tengo que irme para allá. Ah, toma para el culo. ¿Sol? ¿Hay algo aquí? Huevo. ¿Qué es eso? Ladrona de huevos. Desafío completado. Completa lo Itaqui. 1 de 5. Ay, que se mata. Vale. Mejoro esto y ya está. Mejoro. Mejoro. Quiero mejorar la escopeta. Chauge. Bueno. El proceso de disparo alternativo. Mejoro. 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 Rápido. Disparo. Aumenta la cadena de tiro. Mejoro. 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 Y ahora vamos a mejorar otra cosa. Confiacazo. Mejoro. El rifle. Fusilo. Pulata. Aconchada. Mejoro. En fin. Vamos a necesitar la habilidad de disparar. Proble con cinta. Dos cargadores tendidos en cintas para evitados de carteron Video. Mejoro para oficina el descargo. Aumenta la... la lensa de tiro. Ohoh. No sé que mejorar. O loothy está ... Quiero testarlo todo ahí también. Chauge completo. Fusilной disparo alternativo. ¿Y este? No, este. Más rápido un predisparo. Perdigones aumenta al alcance. Encentra el cono de Perdigones, aumenta al alcance. 400 aumenta al alcance. Más en cuanto de disparo, no sé. Es que la pistolita esta no me gusta nada. Aumenta la velocidad de cargador. Bien mala. Vamos a disparar rápido. No. El fusil esta bien. Haga el doble concinta. La velocidad de recarga. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Y ahí va. A ver... Chachi, pues... Bits is on the floor! La última parte ha sido solo para buscar los restos, lo siento. Pero es que hay que cogerlos porque después hay que hacer esto y hay que mejorar las cosas. Para después poderte encargar a esos hijos de la gran puta. Así que... Suscríbete y dale al like! ¡Suscríbete y dale a like!